Yo, ok, aquí es donde la cortina del templo se rompió Quiero preguntarte que es lo que tu harías Si todo lo que has creído hoy es mentira Si todo lo que te dijeron desde hace tiempo Se resume en que todo, brother, ha sido incorrecto Si te dijeron que será tu primera comunión Para que desde pequeño tuvieras salvación Si has creído que Jesús nunca resucitó Y que de los muertos nunca se levantó No sé si te sabes que el padre es nuestro Tal vez te lo enseña tu mamá o un maestro Te dijeron que muchas veces lo dirías Porque entonces papá Dios no te escucharía No sé si conoces al Espíritu Santo Perdón, todavía, ¿tú crees en algún santo? No quiero meterme contra religión Pero es que un enfermo no se sana si no él trae razón No es un San Pedro, tampoco un San Juan No es una virgen, mucho menos Superman No es San Andrés, tampoco San Lucas No es un San Marco, mucho menos San Buda No es un Cristo que está crucificado Tampoco un amuleto que en el cuello ande colgado Es creer que Jesús murió y resucitó Así es que tenemos vida y la salvación Yo no creo en cuestiones religiosas Que te echan agua, bendita, rudy y otras cosas Yo no creo que debo tener a la paz el santo Jesús me liberó, me perdonó, me llama santo Para eso soy un hijo declarado justo Él pagó mi delante y eso fue injusto Por eso yo no creo en nadie ni nada más Porque lo que hizo Jesús por mí nadie lo hará jamás Déjame decirte que es lo que creo yo Yo no creo en San Juan y tampoco religión Creo en Azucristo que es su vida dio Para darme vida eterna y también la salvación Esto no es doctrina, esto es tan simple como una aspirina Solamente vengo y yo te canto la verdad Pa' que deje la mentira y empecé a caminar La Biblia, lo que yo te digo está en la Biblia Todo lo que digo en esto, todo está en la Biblia Cristo, ven que vino a morir en la cruz Déjame repetir su nombre, se llama Jesús No fue ningún otro personaje No fue superhéroe ni actor de espionaje No fue un actor que actúa en Hollywood Tampoco un deportista y mucho menos Tiger Woods No fue una actriz de telenovela Tampoco el estatista que ella tiene, Doña Fela No fue un payaso que actúa en una feria Mucho menos uno de esos que se rinde en la primera Quiero dejarte claro que lo que pasó Hace mucho tiempo es su gracia Se fue fortaleciendo en la tierra sin crecior La consumen este vil, la gente es maravilloso Hizo milagros, sanó a enfermedades De multitudes le venían para escuchar sus verdades Lo sanaba, orientaba, aconsejaba El evangelio del reino de Dios le predicaba Vino, tuvo que morir por pecadores Porque estábamos condenados a las prisiones Al infierno, a un castigo que es el terror Pero se entregó a sí mismo por amor en un madero Al tercer día, él resucitó A la gloria de su padre, se levantó Allí fue donde la historia se selló Él me llama, y esto es lo que creo yo Yo no creo en darle solo un diablo Tampoco cuatro tres, mucho menos solo dos Tanto de agradarle y guardarme la semana Celebro mi cumpleaños y me levanto de mañana Si creo que hay un cielo, pues también hay un infierno Así como hay verano, pues también está el invierno Así como hay tan rojo, pues también está el azul El diablo sí existe, pero lo deseó Jesús Déjame decirte que es lo que creo yo Yo no creo en salto ni tampoco religión Creo en azucristo, que es unidad Dios Para darme vida eterna y también la salvación Déjame decirte que es lo que creo yo Yo no creo en salto ni tampoco religión Creo en azucristo, que es unidad Dios Para darme vida eterna y también la salvación That's right Yo T-O-M-A Perlas Esto es simplemente lo que creo yo